El proyecto en lo que va los primeros seis meses del año es promocionar el tema que se llama Anoche, el sencillo se llama Anoche, fue creado a finales del año pasado, 2016, por una compañía creada por venezolanos en los Estados Unidos que se llama Cacique Records. Ya grabamos inclusive, queremos grabar el video oficial, pero hicimos uno lírico que quedó demasiado genial y parece oficial. Para lo que es el resto del año queremos promocionar otro tema que no está listo todavía y basado en la reacción del público sabremos cómo completaremos el CD del año que viene. Yo me siento cómodo con cualquiera, con cualquiera de cualquier género, pero es por la razón de que yo soy músico desde pequeño, toco todos los instrumentos, soy también productor musical, ingeniería de sonido, entonces trabajo con música para mucha gente que yo le hago música. Inclusive el tema Anoche, tú lo escuchas y tú dices, esto es reggaetón, pero yo comencé a hacer esa canción acústico como reggae. Y de ahí se fusionó a reggaetón porque se necesitaba un tema más fiesta, ¿me entiendes? Pero yo diría que lo que a mí más me gusta es música electrónica, reggaetón y reggae, es lo que más me gusta a mí. Yo haciendo la música para mucha gente, muchos de los artistas para los cuales yo le hacía música, me decían, mira, pero tú cantas en español, cantas en inglés, compones, tocas todos los instrumentos, tienes los equipos, sabes de redes sociales, no te des mal, ¿qué esperas? Entonces me duró como dos años más o menos la transición, porque como estás trabajando en productor musical, tienes clientela que atender, no la puedes dejar tirada por un proyecto que todavía no te produce nada. Entonces fueron dos años de transición y cuando tomé la decisión ya he pasado tres años de eso. Yo admiro mucho al señor Daddy Yankees, porque el tipo tiene 13 años disciplinadísimo en los seis. Y a mí me gusta mucho trabajar con disciplina y orden, ese señor ha demostrado demasiado. Pero también tengo así como ganas de hacer algo con un artista reconocido de lo que es la música reggae. Y el hermano mayor de los hermanos, el hermano mayor de los hijos de Bob Marley, que se llama Steven Marley, es como que me atrae más a hacer algo con él, en cuestión de musicalmente bien, con composición más compleja. Pues en Valencia me estaban diciendo para un toque el 17 de junio, en un centro comercial que se llama Cristal. Van a haber varias cosas ahí, van a haber el toque, va a haber filmos de autógrafos, va a haber como una especie de concurso tipo La Voz Niños. Entonces posiblemente yo también sea uno de los jueces allí, pero eso es todo un día, eso es de 8 de la mañana a 10 de la noche. ¿Qué tal mi gente? Les habla Socio, quiero invitarles a que escuchen mi nuevo tema promocional anoche en YouTube, en Instagram, en Facebook. Me pueden encontrar como arroba socio, con doble O al final, music, socio, music. Se les quiere un montón. Chao, chao. Chao, chao.